A pesar de las manifestaciones y marchas realizadas por la comunidad lésbico-gay, la homofobia es una situación que se sigue registrando en la época actual. A decir de las personas inclinadas a la homosexualidad, es preocupante la problemática a la que se enfrentan cotidianamente. Señalan que la aceptación de sus gustos dentro de la sociedad es casi nula, debido a que se les sigue estematizando en todas partes. Yo de la gente fuera de la calle, yo pido que me respeten. Buscamos respeto, aceptación, la aceptación la buscamos de nuestra familia. Aunque no se tiene estadística exacta, señalan que cada vez son más las personas que se unen a esta comunidad, por lo que han exhortado a la sociedad evitar señalarlos por sus preferencias. Aquí estamos, somos parte de la sociedad, lo he dicho una y otra vez, dejemos de hablar de la homofobia. O sea, aquí estamos, somos parte de la sociedad. Ahorita a estas alturas todos tenemos una persona gay en la familia. Igual reprimida, no es justo que viva una vida reprimida. O sea, apóyenlo para que salga y viva una vida feliz. Argumentan que una de las dificultades más comunes es la discriminación a la hora de buscar un empleo, ya que son pocas las empresas que abren sus puertas para que se puedan realizar. Unas no pueden trabajar a una plaza comercial, nada de esas cosas. En el centro sí se puede, sí puede trabajar una, pero en una plaza comercial, en otro tipo de estética, se nos cierra un lado. La misma situación se presenta dentro de los hospitales. ¿Quiénes se niegan a brindarles atención médica? Seguimos teniendo problemas en el hospital con casos de VIH, de que no los quieren atender, que nosotros también trabajamos el tema del VIH. Sí sigue habiendo discriminación de parte de los doctores, mucho desconocimiento de enfermeros de que no saben ni lo que es el virus, de que tienen miedo de tratar o cuidar a una persona. Es por este tipo de situaciones que han convocado una marcha denominada Arcoiris, la cual se realizará este domingo 21 de junio en el Parque Olímpico a las 17 horas, a fin de exigir sus derechos y pedir respeto a la ciudadanía. Reportó para Telediario Ramón Carrión.